Épico estar en la casa Y el excelentemente representado Y el es ¡Cuán hermanos de fiel ¡Me digas! Ya aquí hay un acuado, ya sale de aquí Un acuado Un acuado, ya sale de aquí ¡Venga México! 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 se la presta a Francia, se la sienta otra vez cometiendo el mismo error, Juan Medina jalando mucho la pelota del lado izquierdo y la saca de la cancha está buscando ganarle por las esquinas al pincel y se acomoda muy bien en la cancha y se acomoda muy bien en la cancha tanto para México, vemos 3-4, cambia de pelota, cada uno trae su pelota igual es 4, se empareja México la escuadra de la presencia cometiendo este error en un saque que no lleva nada complicado si, el saque de Juanito es un saque de volea de volea, si realmente no lleva dificultad de Francia 5-4 para Francia hubieran podido poner los partidos un poquito más tarde de apoyo de la oficina empezaron todos los de México pero bueno, acá estábamos 6-4 para Francia no es cualquier papa, es francés no, no, no muy buen juego que trae y nivel no se debe de confiar Juan Medina un intercambio de peloteo están tranquilizando más la pelota si, el fuego acabó el intercambio de peloteo vuelve de nuevo al peloteo que buena volatil que buena volatil Muy buen punto de Juan Medina, prendiendo la caprición y bueno, dejando parado al francés. Yo creo que es algo a mí, ni todo es un punto, más que un punto es para él y para él, prenda el gradería. Y finalmente es lo que sabe hacer Juan Medina, entrar a la cancha por delante, agarrarla de aire y clavarla del lado izquierdo. Quitándole toda la posibilidad de llegar a esa pelota al francés y bueno, ganando un muy buen trato para México. ¿Qué es Juan Medina, lo bueno y lo importante? Lo bueno y lo importante creo, el marcador que vamos 5-6, favor Francia y bueno, necesitamos que esto se ponga. ¡Vamos Juan! ¡Échale! Cuidado Manito ¡Suscríbete! También vemos un muy buen intercambio de peloteo, de juego de ambos, derecha, izquierda. ¡Más confianza! Empatando el partido Juan Medina en este momento. Y bueno, ¡suscríbete! 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 la prisión en ese momento en el primer campeonato final de Fon Gómez yo creo que eso no era justo esto que está sucediendo era algo que no quería la selección de Francia los alcanzadores los primeros partidos de la mañana unos partidos silenciosos y aún así se está prendiendo la prisión así es, es lo que hace falta apoyar a México de esa manera son jugadas dentro de un partido de una cancha de front door acababa de tirar igual medida ya no tenía posibilidad de quitarse el jugador francés lo choca esa bola es vuelta ¡Bien! ¡Bien! ¡Alabar, alagón! ¡Alabar, alabar! ¡El público, señores! ¡Está prendido! ¡El público está jugando a su juego! Eso es lo que tiene que hacer el público, prender al jugador que está ahí adentro, que necesita esas porras. Por tanto, estamos acostumbrados en ese centro. Sí fue mal, abogado. Ciertos iguales, señores. Esto está en cardíaco. Vamos, Juan. Muy buen cambio del francés. Venga, Juanito. Ocho iguales. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo para México. Bueno, un partido muy, muy complicado, muy parejo para ambos. Y digo... ¿Se ve mucho más cansado el francés? Sí, se ve un poquito más desgastado. Yo creo que con la altura, ¿no? No les favorece. Y bueno, pero finalmente entregando todos ambos jugadores. Y bueno, sin duda, un partido muy, muy bueno y espectacular que nos está dando México. Cardíaco. Y para todos los seguidores que nos están viendo en las páginas, en las redes sociales, pueden tener la oportunidad de vibrar con nosotros para escuchar al público. Y bueno, tienen que venir para vivirlo, ¿eh? ¡Cantos, México! ¡Cantos, México! Nos vamos a ver con más que... ¡Cantos, México! Escuchen nada más y nada menos a esa porra. ¡Cantos, México! ¡Cantos, México! ¡Cantos, México! Ocho iguales. ¡Cantos, México! ¡Cantos, México! ¡Cantos, México! El Barrio Bravo de Tepito. Estamos en el Barrio Bravo de Tepito. El costo es cero. La entrada es totalmente libre. ¡Cantos, México! Saludos desde Perú, saludos a todos y vamos, seguimos aquí en el barrio Bravo de Tepito El marcador está 8 iguales y nos tienen a todos en el filo de la banda Esa bola la vino fuera, se la están dando a Fran La vista es buena, yo la vi en línea pegándole a todas, se la están dando a Francia Pero bueno, eso no afecte el juego de Juan Menino 9-8 para Francia Está enviado de pelota 9-8, favor Francia Otra vez nos hace sufrir México Sí, el primer césar El primer césar, yo sí es para Francia 1-0 Bueno, Juan Medina yo creo que ese trato le afectó un poco, se desconcentró Yo la verdad vi ese trato bueno para México Pero bueno, los jueces lo dieron para Francia Creo que se lo desconcentró un poco a Juan Medina Pero bueno, tenemos un segundo césar y que sin duda esperemos que en este césar lo gane el México ¿Está alegando el opusor? ¿Está alegando la respuesta de la fe? ¿Ya no hay nada que adelantar? Ya no, no, pues finalmente son la decisión del juez En cualquier deporte sucede esto Digo, tenemos aquí la grabación Después lo estaremos analizando Si fue línea, si fue fuera, si fue buena Pero finalmente ya está Ya es una decisión que tomó los jueces de la Federación Internacional Y que afecta yo creo que sin duda a Juan Medina un poco Pero tenemos un segundo césar donde sin duda yo creo que se va a reponer Juan Medina es un jugador profesional Claro, es un jugador profesional de excelente nivel Que sabe manejar perfectamente esta situación en estas instancias del partido Y sin duda va a saberlo manejar muy bien el siguiente césar Y bueno que nosotros y la afición le vamos a estar aventando toda la buena vibra Y que así sea, ¿no? ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Paris! ¡Muchas! 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 Inicia el segundo set, 0-0 Y bueno, toda la suerte para México Iniciando el segundo set para México y Francia Y comienza ganando Francia 1-0 Vamos a ver Juan tiene que ganar Tiene que volver a ver su estrategia Vamos a dejarlo que... Perfecto, que bueno que me están siguiendo de la oficina Saludos a todos los mexicanos que están sentados ¡Pues esto está difícil, cararlo! Van dos sets Dos, un primer set fue para Francia Y este set comienza ganando Francia 2-0 ¡Vamos! ¡Vamos Juanito! ¡México! 2-0 para Francia Juanito se debe tranquilizar un poquito más No cometer errores Y no entrar al juego del francés ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Canto Francia 3-0! Sí, yo también 3-0 3-0 Francia Estamos en México Se fue la pelota que utiliza el francés para debajo de las dadas Y casual no parece Sí, sí, sí No parece la pelota que quiere el francés Pero bueno, ya fue un francés a buscar ¿Panquer? ¡Vamos! 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 Bueno, pelota Muy buen tanto de Juan Pimida Poniéndole la pelota Arribita de la chapa Y consignatando al francés llegar a esa pelota ¡México! ¡México! Y esa es la afición que está aquí No parece la bola Dos puntos y no aparece la bola Y creo que no va a aparecer Seguramente 3-1 Francia 4-1 para Francia 4-1 para Francia Tiene tiempo México Bueno, han habido dos pelotas muy cerradas en la línea Creo que los jueces la han marcado para Francia Y es la molestia de Juan Medina, ¿no? De esas... Tiene que tranquilo Que no es de otra Bola marcada por los jueces del Internacional Es bola marcada En todo tono Sí, en cualquier partido Está entrando... Un poquito de desesperación Sí, pero está jugando con los jueces Exactamente Cada uno está pensando si el juez la va a marcar buena o mala Sí, 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 no debe entrar a ese juego de los jueces Tiene que tranquilizar los entrenadores Tiene que ser más agresivo El punto se ha ganado lo ha ganado tirando Tirando, exactamente No se puede... A la hora que se pone a pelotear con el francés El francés la pelota se le ha ganado Porque se les quiere ganar aquí en la esquina Sí, es muy forzada la... Bueno, muy tirada a la línea Y eso ha sido que... Los fallos, en este caso, del equipo mexicano que ha tenido Que la verdad han sido pelotas muy dudosas, ¿eh? Que acá tenemos la grabación Lo estaremos analizando después Ver qué ha pasado con eso 4-1 Francia Saludos, saludos 5-1 5-1 Está desconcentrado Sí Tiene que meterse ese momento Es un ser muy rápido Y vamos 5-1 Bueno, todavía tenemos 5-1 Están estorbando El juez no ha dado una vuelta Venga, juega Venga, venga Sí, claro Ya comienzan los jugadores a tener problemas entre ellos Sí, sí Parte de la jugada Jueces no margen ¿Cómo se ha ocurrido aquí en México? ¿A que vuelve a echarme la atención? ¿Algo se paren? Esa bola va a fuera para... Cambia de pelota Juan Medina Algo muy similar a lo que pasa en cualquier deporte y en el fútbol, ¿no? De que luego los jueces, voy a decir que a visión de ellos, marcan una jugada, una pelota Cuño ¡Bien! ¡Bien! Punto para Juan Medina, 3-6 Es lo que tiene que empezar a hacer Juan Medina Oye, y si se dan cuenta Juan, a los libres Está muy cerquita de verdad, a ver, le está valiendo... Sí, sí En México le está valiendo aquí en el fútbol Y si la está tira, los dissencie, que tanto le va a poner un buen gol Sí Sí Buena bala Una bola de volea que se le complica a Juan Medina 7-3, Francia ¿7-3, sí? ¿Sería el primer revés para la palestina de hoy? Para la escuadra mexicana Teniendo ya errores, cometiendo un error Juan Medina 8-3 Y bueno, todavía esto no se acaba a finales No se acaba yo, sí, pero... Está complicado, sí, está complicado para Juan Medina ¡Bien! ¡Bien, aprobamos! 4-8 Oye, pero Susu, ¿por qué no ganuchas algo con la porra? Sí, verdad, algo pues... Sí, yo creo que sí, vamos, va ¿A ti qué te gusta? Tú eres... No, pero apárate de frente No, no, no Se falta en el escenario, nos falta, sí, bastante ánimo Ahorita, ahorita lo ponemos Esto está cardíaco En este tanto que haga Juan Medina Sí Seguramente lo va a hacer Para que se siente que somos locales, Susu Sí, 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 ya va ¿Qué tal? Lo solo viene para acá Sí, 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 sí Bueno, se van a 5-8, a favor Lancia Ya dos partidos seguidos de Juan Medina Ya se está acomodando un poquito más Y bueno, un partido que nos tiene de punta Increíble Y ya apareció el grito de si se puede Claro que se puede, señoras y señores Esto no se acaba hasta que se acaba No lo pueden ver porque pusimos una toma un poquito más cercana Para que lo puedan ver Va 8-5 a favor de Francia Va sacando San Francisco En ese momento ha hecho dos puntos seguidos Segundo set, el primer set fue para Francia Muy parejo, muy difícil de ver Entonces vamos a ver si Juan puede responderse gente así 5-8, saca México, favor Francia Y bueno, todavía estamos dentro del partido 1-8, saca México... 4-5 jajajaja 1-8, saca México... 4-5 jajaja 1-8, saca México, favor Francia 1-8, saca México... el público está tomando su papel el personaje pues tantos muy cerrados muy complicados los dos estorbándose en la jugada un poco finalmente tanto para Juan Medina los coach también molestándose un momento agarra la pelota si es parte de la jugada agarra la pelota con el pie y la tira un poquito lejos para que Juan se recuere ese loquillo el puesto se dio cuenta 9 a 6 muy bueno tanto que dejó colocadita del lado derecho Franza bueno esto está 9 a 6 yo sí 9 a 6 todavía podemos esto se acaba a 10 puntos todavía no está decidido los dos jugadores tienen un descanso es un descanso es un descanso es un descanso vamos a la un descanso es un descanso es un descanso Un segundo set para Francia.